Listo Tiralo al fuego, Lena Uy no, paren, paren, paren ¿Puedo hacer la presentación? Dale Hola Hoy mucho flash por todas partes Hoy vamos a tirar unos cuetes al fuego y vamos a salir rajando Paren que dejo mi celular ¡Adiós! Y bueno, mi celular Pero bueno, está todo bien Vos la podés tirar, yo tengo miedo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro Vos te vas a quemar Vos tené, tené con esto Así, mira, ¿ves? Sí Que quede parado Si no queda parado, no se va a prender Dale ¡No, no, no! ¿Qué haces? Yo la mano No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.